Los primeros días del mes de agosto de este año, que por suerte lo hemos podido realizar con éxito en el día de hoy, esta mañana, alrededor de las 11 de la mañana, con el comisario general Carrizo, a cargo de la dirección de lucha contra el narcotráfico de la Policía de la Provincia de Córdoba. En un operativo realizado por el personal de división de lucha contra el narcotráfico de la Policía de Córdoba, se secuestraron alrededor de 500 kilos de marihuana. Esto fue en la zona rural de la localidad de Obispo Trejo. Con renovaciones permanentes de las órdenes de allanamiento y de escucha, la verdad estoy muy satisfecho porque ha sido un procedimiento en donde se han secuestrado 540 panes de marihuana, suponemos que no tenemos todavía el pesaje definitivo, podemos andar alrededor de los 500 kilos. Estamos prácticamente en las 2 toneladas de secuestro de marihuana en menos de un año, por lo tanto estamos muy satisfechos con el personal de la policía y desde luego con mis colaboradores de la fiscalía. ¿Hay detenidos? Sí, hay 4 detenidos, están a disposición del juez federal en este momento. El procedimiento fue bastante importante en el sentido de que hubo actividad, hubo un intercambio de disparos, un intento, hay unas personas que están prófugas en este momento, que están con orden de detención. La marihuana viene de Paraguay y acá estaba preparado un reprovisamiento de combustible. Además, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano manifestó su respaldo al fiscal Senestrari. ¿Los fiscales han demostrado su solidaridad con el fiscal Senestrari, esto es así? Sí, ha llegado una comunicación de la asociación de fiscales relacionada con la situación de público conocimiento en respaldo al colega, al doctor Senestrari. ¿Usted tiene conocimiento que en este momento se está allanando la jefatura de policía? No, desconozco absolutamente. Gracias.